Entonces, señor alcalde, yo sí le quiero decir a usted, es decir, no reorientar la forma, la presentación. No, señor alcalde. Venga, viejito, que yo tengo experiencia en esto. No, yo también, señor alcalde. Lo primero que te estoy diciendo es, los entornos que usted nos ha presentado son el oriente de Cali, pero son mucho más oportunidades que problemas. Es que yo no he dicho que sean problemas. Perfil epidemiológico es mostrar que sí conocemos el territorio, señor alcalde. Usted no venga a desvirtuar lo que estamos haciendo, señor alcalde. Y respéteme, viejo, que si no, entonces levanto esta junta y levantamos esta relación. Porque yo aquí no le he dicho a usted eso. Le he dicho esto. Usted me presentó a mí, aquí, a esta junta, que sus principales problemas estaban en estos espacios. Y le estoy diciendo... Pero preste atención, hermano. Preste atención, hermano. No, no, no. No me respeta, señor alcalde. Mire, no solamente lo respeto. Esta junta, esta junta la invito para evaluar los temas. A mí me respeta, señor alcalde. ¿Ya? A mí me respeta, señor alcalde. Escúcheme, gerente. No, mire. Escúcheme, gerente, que esto es así, vea. Esto es un activo público. Sí, señor. Esto es un patrimonio de la sociedad calentía. Escucha y deja hablar. Ese patrimonio público y esta responsabilidad, esta responsabilidad nos demanda que ustedes sean juiciosos en la atención y en el cuidado de lo que tienen. Y es lo que estamos haciendo. Es lo que estamos diciéndoles. Bueno, el alcalde de Cali tuvo un agarrón mayúsculo contra un funcionario que en plena reunión de trabajo, el alcalde de Cali le gritó, respéteme y usted deja de decir estos improperios o yo levanto la reunión. Sí, sí, sí. Escucha y déjeme hablar. Le decía, doctora Fernández, entiendo que el gerente de ese oriente, que ese es una EPS o tal vez sí, porque era una reunión de junta directiva de la red de salud de Cali. Se discutía un poco la gestión que había adelantado esta entidad, ese oriente. Y bueno, el gerente de esa empresa, Óscar Ipia López, fue interrumpido para el alcalde y le dijo básicamente que cállese y déjeme hablar. Qué terrible, qué malas maneras, doctor Fernández. Lo del alcalde de Cali es recurrente. El alcalde de Cali suele ser muy grosero con la gente con la que se relaciona. Y tratar de esa manera al director de la AIC de Cali es vergonzoso. Y más no escuchar razones, porque el experto en el tema es evidentemente el funcionario, no el alcalde, que amenaza con levantarse de la mesa si no lo dejan hablar. Bueno, me parece que sí lo debían dejar hablar. Dijera lo que dijera es el alcalde. Pero en fin, en fin. Impaciencia. Dijera lo que dijera es el alcalde.